Bienvenidos a este nuevo vídeo, vamos a desarrollar este paisaje que es un día nublado, pero es hermoso por los azules de la montaña final. Aquí podéis ver los colores que he empleado, son relativamente pocos, no le falta más. Al principio vamos a generar unas manchas con un poquito de variación, pero un poquito generales, para ir situando lo que es todos los elementos del paisaje. He empezado por esa montaña azul, que me parece interesante, me sirve un poquito de referencia para el resto del paisaje. Estoy trabajando sobre el húmedo e ir incorporándole tonos un poquito más oscuros para que tenga variación. Estoy haciendo una mezcla de verde, un poquito cálido y oscuro para la zona delantera y también de una forma muy resumida. El paisaje al natural lo que tiene es que son muchos detalles los que estás viendo y cuesta un poquito resumir y buscar los elementos. Tienes que pensar un poquito en lo que es el efecto final, que tiene que ser un efecto un poquito más incrementado. El es el efecto final, que tiene que ser un poquito más calido. El es el efecto final un poquito más calido, para que se acerque un poquito más. y allá voy buscando tonos un poquito más oscuros las mezclas estáis viendo en la paleta como recojo y os sirve un poquito de referencia ya veis que es una acuarela con un aspecto un poquito simplificando las manchas no me gusta buscar los detalles si no me gusta el efecto ese ese primer efecto que ves una serie de colores que te sugieren que te motivan es en lo que me centro está bien lo del papel para retirar a veces un exceso de tono nos interesa meter ahí un tono un poquito más claro recurrir un poquito de papel que absorbe muy bien el cielo y escribís con un color un poquito más cálido dentro de lo frío un poquito más cálido es un peligro tratar copiar natural sobre todo si es de foto porque los colores están muy apagados de lo que es natural y nos viene muy bien incrementar ciertos colores que entendemos que entendemos de que para la obra le enriquece y Amén. 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 En este momento pues tratas un poquito de lo que son las pinceladas y los cubros que vas metiendo. un poquito más tranquilo, un poquito ya concretando, pero con cierta seguridad. Son toques finales, como cuando estás dibujando también, en principio haces grandes manchas y luego vas deteniéndote y acentuando ciertas partes que van a darle la potencia al dibujo. Lo que puede parecer una acuarela sencilla y simple requiere de estos momentos de detenerse y de puntualizar bien, para que no se embarre toda la acuarela y pierda esa gracia especial. Gracias. 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 Si os ha gustado, pues un me gusta y agradeceros que hayáis visto el vídeo y hasta otro momento. Gracias. Gracias. Gracias.